Juegos Olímpicos sin público. Tokio declara su cuarto estado de emergencia. La edición número 32 de los Juegos Olímpicos está por comenzar. Sin embargo, este año será histórico, ya que no habrá público y ninguna competencia. La decisión se tomó después de que el primer ministro japonés Yoshihide Suga anunciara que Tokio se encuentra por cuarta vez en estado de emergencia debido a un rebrote de contagios de SARS-CoV-2. Las medidas preventivas comenzaron a implementarse a partir del 12 de julio y hasta el 22 de agosto. Con ello, las distintas justas deportivas que se lleven a cabo en Tokio, Saitama, Chiba y Kanagawa serán sin público, según lo anunciado por Tamayo Marukawa, ministra encargada de los Juegos. No obstante, no todas las ciudades tendrán restricciones, ya que en Fukushima y Miyagi sí será permitido el acceso a espectadores. Sin embargo, poco más de la mitad de las sedes olímpicas se encuentran en Tokio. Por otro lado, las autoridades han señalado que la campaña de vacunación ha sido lenta, ya que de acuerdo con los registros, solo el 15% de su población ha completado el esquema de la vacuna. Por si fuera poco, se han detectado casos positivos a COVID-19 en algunos de los deportistas que ya se encuentran concentrados en los centros deportivos de Japón. Ante la manera inusual de celebrar el evento, el primer ministro declaró.